Chico Flow Music Y así tú lo quisiste Pues ahora ya no hay más Caricizar la voz que enamora ¿Qué creías que te estaría esperando para toda la vida? No sabías que querías me arrastraste en tus mentiras Luchando por tenerte se ha dotado a mi energía ¡Qué tontería! No querías contenerme porque yo no soy la misma Ni en el whats quiero verte fuiste una pesadilla Y no quiero ser repita Vete de una vez Lo debes entender Cuando uno hace daño el karma tiene su poder Vete de una vez No vas a saber lo que es tener mi amor Vete de una vez Lo debes entender Cuando uno hace daño el karma tiene su poder Vete de una vez No vas a saber lo que es tener mi amor Por segunda vez El que querías la verdad duele pero es mejor que te la diga Mientras tú jugabas yo con otro ya salía Vamos quitando hipocresías ¿Qué sentías? Tu ego es más grande por la vida no cabía Y ahora que regresas te deseje mi alegría Eso no podría Vete de una vez Lo debes entender Cuando uno hace daño el karma tiene su poder Vete de una vez No vas a saber lo que es tener mi amor Vete de una vez Lo debes entender Cuando uno hace daño el karma tiene su poder Vete de una vez No vas a saber lo que es tener mi amor Por segunda vez Vete de una vez Vete de una vez Lo debes entender Cuando uno hace daño el karma tiene su poder Vete de una vez No vas a saber lo que es tener mi amor Vete de una vez, lo debes entender, cuando uno hace daño el karma tiene su poder Vete de una vez, no vas a saber, lo que es tener mi amor, por segunda vez Caricizar, la voz de enamorada